Necesitamos un tsunami que limpie el planeta De tanto malnacido, de tanto hijo de perra De los que sacan beneficio en ver como revientan Políticos de mierda, quemados en la hoguera Viva el odio, viva el paz Y todos los que dicen que la lucha llega tarde Miran al suelo y saben que son cobardes Afirman que son tus amigos con la boca llena Quieren ser esclavos, una vida entera Viva el odio, viva el paz Viva el odio, viva el paz De nuevo en la calle Seguimos los mismos Algo empieza a largar Vienen funcionarios Fíjate en sus cascos Ponen over inside Enfrente están los bancos de los mil desahucios ¿Quién es el malo aquí? No hay nada perdido Todos en un grito Van a caer, van a caer Viva el odio, viva el odio, viva el paz Viva el odio, viva el odio Viva el odio, viva el odio, viva el odio